Y miren esta intolerancia que se vive en las calles de Cali. Un taxista se enfrentó a machete con un motociclista que lo estaba agrediendo. Todos los detalles en nuestra alianza informativa Tubarco, 90 minutos. Hola, soy Yalena Jacome y hoy comienzo con tu denuncia porque siguen los casos de intolerancia en las calles de Cali, esta vez en la carrera quinta con 80. Pues resulta que se enfrentó un taxista con un motociclista con machete y con casco. Hicieron la pelea. Lo que dice el taxista es que quien inició la pelea fue el motociclista y que lo va a denunciar ante la fiscalía. Los estragos que causó un aguacero en Popayán en el que cayó hasta granizo y que provocó varias inundaciones hace parte de tu noticia. En tu región, la protesta en paso de los familiares de las víctimas de la masacre en Tandil, Tumaco, en donde murieron siete campesinos, aseguran que aún no hay ninguna sentencia en contra de los responsables. Sí, dos años que el gobierno no... o sea, vemos que quieren pasar a la justicia militar. Eso es un error muy grande porque ¿cómo va a juzgar un mismo militar a otro militar? Eso es una mentira. Y me despido con este impresionante video que muestra a un taxista que arrastra a un pasajero porque éste le pide que le dé las vueltas de la carrera. Este hecho se registró en Bogotá. Recuerden que debemos ser mucho más tolerantes. Con esto me despido recordándoles que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales.